¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Espero que estás bien. Espero que estés bien. Bueno, en este vídeo voy a hablar de por qué no entiendes el acento británico o el acento inglés genérico, ¿ok? Existen dos motivos muy claros de por qué te cuesta entender el acento británico estándar, por no hablar de personas que tengan un acento que no es el estándar británico, como el que tenía la reina de Inglaterra. Si hablamos con gente más de pueblos o de las afueras de Londres o diferentes zonas en Inglaterra, ¿se puede complicar? So, let's get started. Comencemos. ¿O shall I say let's get started? El motivo número uno es que no conoces realmente los sonidos del inglés. Es probable que tengas un inglés basado en tus 24 o 25 sonidos del castellano, pero en realidad el inglés tiene más de 40 sonidos. Tampoco conoces las formas de unir las palabras a la hora de hablar, y esto lo hacen todos los angloparlantes, es decir, australianos, británicos, irlandeses, canadienses, estadounidenses, etc. Jamaicanos. Jamaicanos, sudafricanos. El inglés es un idioma complejo con una amplia gama de sonidos. De hecho, tiene más sonidos de vocales y de consonantes que muchos otros idiomas del mundo. Aunque la gramática sea más fácil, lo que hace que el inglés sea más difícil es justamente todos los sonidos que tiene. Mucha gente dice, si la gramática es una tontería, sí, pero todo lo demás no lo es. Así que, por eso hay que tener un sistema paso a paso. Aprender estos sonidos es esencial si quieres poder comunicarte eficazmente con hablantes nativos de inglés y que te entiendan. Entonces, si aprendes los sonidos de la lengua inglesa, podrás mejorar tu pronunciación y reducir la probabilidad de malentendidos o que tengas que repetirte una y otra vez y que no te entiendan. Esto es algo que me doy cuenta que casi nadie en España ha aprendido los sonidos y luego se sorprenden cuando después de cinco años o más aprendiendo inglés llegan a Inglaterra y no entienden la mitad de lo que se les dice, por ejemplo, lo que le dice el taxista o el recepcionista en el hotel de Manchester o el camarero que te atiende en Chicago, en Estados Unidos o cualquier otra persona en un país de habla inglesa. Por ejemplo, y para ilustrarte este tema, yo llevo más de 14 años dedicándome a enseñar los sonidos del inglés y hablo con alumnos que han estado años intentándolo y sin embargo, cuando les hablo de la R muda del británico, se me quedan mirando con cara de... ¿De qué estás hablando? ¿Qué R muda? Pues justamente este es el motivo número uno por el que no entiendes a los ingleses. La R muda es quizás la característica más curiosa de la pronunciación estándar del inglés británico. Sigue una regla que aprenderemos a continuación. Esto parece muy teórico, pero es muy fácil. Te lo digo en castellano. La R solo se pronuncia en inglés británico cuando el sonido siguiente es una vocal. Lo vamos a ver ahora. No se pronuncia si el sonido siguiente es un sonido de consonante o si no le sigue ningún sonido. Me explico. Tenedor. ¿Cómo se dice tenedor en inglés? Fork. Con acento británico estándar, la R es muda. Va justo antes de la consonante. Y hay una vocal antes. Es decir, vocal R consonante, R muda británica. Te lo repito. Vocal R consonante, R muda británico. Fíjate con acento británico. Fork. Vamos a escucharlo. Lo voy a poner aquí en Word Reference para que escuches la pronunciación de UK con la palabra tenedor. Hay dos pronunciaciones que veremos aquí. Uno es UK, Reino Unido. Y la otra pone UKRP, que significa United Kingdom Received Pronunciation. Y es la pronunciación estándar del inglés británico. Es la que oyes en la televisión, en la radio, comúnmente. En las cintas de Oxford. En las cintas de Oxford, de Cambridge. En los listenings del colegio. Eso es, que sería como ese acento que todos los británicos podrían entender. Y es el estándar, ¿vale? Escuchamos. ¿Ves? Oyes que no está la R. Fíjate lo que hace. Alarga un poquito el sonido vocal. Una vez más. UKRP. La voz femenina. Hace el mismo sonido. R muda, escúchalo. ¿Ves? R muda. Vamos a la siguiente. Pájaro. Bird. ¿Ves lo que hace? Uh. Bird. Una vez más. Bird. No dice bird, sino que dice. Bird. Eso es. UKRP. Bird. Bird. Lo mismo. Bird. Si pusiéramos el inglés americano. Bird. Hay una R. ¿Ok? Otra vez. Bird. Bird. Muy bien. O sea, porque tiene la I y la D. Está entre una I y una D. Eso es. Una vocal y una consumante. Eso es. Ahora vamos a una carretilla, carreta o carro de la compra. Puede ser la palabra cart. Lo escuchamos con acento británico. Cart. ¿Ves lo que hace? Ah, alarga más la A simplemente y la R es muda. Cart. Repítelo tú. Very good. Una vez más. Cart. Bien. Nos vamos a UKRP. Mismo acento. Cart. 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 Es lo mismo. Uno está alargando un poquito más, pero es el mismo acento. Con el acento americano, cart. ¿Ves la diferencia? Cart. Bien. Siguiente. There. ¿Ves lo que está haciendo? There. Alarga el sonido vocal. No suelta la R. No dice there. ¿Ok? Escucha. There. Eso es. ¿Esto por qué es? ¿Por qué ocurre esto? Aquí en este caso termina en R. No, porque no está entre consonante y vocal. Eso es. Si tenemos que hacer un resumen es cuando se hace esto, cuando la palabra termina en R, es muda. Y cuando hay vocal, R y consonante, también es muda. ¿Vale? Perfecto. Vamos a escuchar ahora otra vez. There. There. Americano. Escuchar el americano. There. There. Americano. Británico. There. There. ¿Ok? U-K-R-P. Mismo acento. There. Lo mismo. ¿Ok? Nos vamos ahora a pelo, cabello. Con acento británico. There. Fíjate lo que hace. There. Se queda en there. ¿Ok? Escuchamos. There. Eso es. U-K-R-P. There. Lo mismo. There. Muy bien, Lara. There. There. Repítelo tú. Very good. Si quisieras sonar con acento británico estándar, tendrías que hacer esta R muda al final de las palabras y cuando hay vocal, R, consonante. ¿Ok? Her hair. It's beautiful. Eso es. Bien. ¿Esto lo sabías? Déjamelo en los comentarios abajo. Ahora, la palabra oso. Británico. Bear. Bear. ¿Ves? Bear. Eso es. UKRP. Bear. Lo hace más cortito. Es lo mismo. ¿Vale? ¿En inglés americano? Bear. Bear. Muy bien. Ahora repite. Bear. Very good. Pelo. Por ejemplo. Head. Perfecto. Ahora, ¿cómo se dice escuchar? Que sería la misma pronunciación que aquí. ¿Ok? Con acento británico. Here. ¿Ves? Cuando terminan R así, here. ¿Ok? Es ear. ¿Ok? Como una pequeña A. Escúchalo. Here. Eso es. ¿En la otra pronunciación? Here. Lo mismo. UKRP. Repeat. Here. Muy bien. Una vez más. Here. Perfecto. ¿Y en americano? Here. Here. ¿Lo escuchamos? Here. Here. Very good. Vale. Y ahora la última palabra. Coche. Automóvil. Lo escuchamos con acento británico. Car. Car. ¿Ves? Lo que haces es alargar simplemente. Car. ¿Lo vamos a escuchar otra vez? Car. Eso es. Con acento UKRP. Car. Lo mismo. Car. Igual. Con acento americano. Bueno, dímelo en británico tú. Very good. Te lo pongo y tú me lo dices. Car. Muy bien. Ahora con acento americano. Car. Car. Eso es. Bueno, ¿sorprendido? ¿Conocías esto? Antes cuando oías a alguien, ¿entendías esta R muda? ¿Y sabrías decir si era británico o americano? Bueno, pues ahora ya lo sabes y esto va a hacer que entiendas mucho más el inglés británico. ¿Ok? So now, another thing that you should know, otra cosa que debes conocer, is the rule for silent R works in connected speech too. ¿Ok? La regla de la R muda también funciona en el habla ligado o conectado, conectando las palabras. ¿Ok? So if a word ends in R, como puede ser car, ca, and the next word begins with a vowel sound, engine, the R will be pronounced in connected speech. Entonces, aquí sonaría prácticamente como el americano. Car, engine. Si un británico lo dice suelto diría ca, engine. Pero si lo dicen todo junto dirían car, engine. Aprovechan la R para conectar. Esto lo hacen los británicos. En lugar de car, engine, car, engine. ¿Ok? Entonces si una palabra termina en R y la palabra siguiente empieza con un sonido vocal, lo utilizan para unirlo. So, for example, aquí te voy a poner otros ejemplos que un británico lo diría junto. Si dicen cuatro huevos de forma separada dirían four eggs, acento británico. Pero si lo dicen todo junto la R de repente aparece para engancharlo con el sonido vocal. La E, four eggs. Repeat, four eggs. Very good. Sir Edward, el señor Edward. ¿Ok? Un británico diría Sir Edward. Lo engancha con la R. Here, again. Lo engancha diciendo here again. ¿Oyes la R? Better example. Mejor ejemplo. Un británico lo uniría con R. Better example. O better example. ¿Ok? ¿Cuántos de los que estáis viendo este vídeo conocíais este aspecto de la R? Te puedo asegurar que el 95% de los españoles y en general de todos los hispanohablantes no lo conocen. Y es básico. Es fundamental saber esto para entender a un británico. Estas son las cosas que yo enseño en mis programas de Charlie's Way y tengo unas técnicas para que el alumno las integre y las reconozca cuando las oye. Si te interesa saber por qué la R y algunos sonidos del británicos suenan diferente al inglés americano, escríbemelo también en los comentarios porque podemos hacer un vídeo de cómo evolucionó el inglés. Te voy a dar un pequeño hint. El inglés británico hacía la R fuerte antes siempre, pero se fue perdiendo con el paso de los años. Lo puedo explicar en una pequeña clase de historia. Si te interesa, hacemos un vídeo. Ahora pasamos al segundo motivo por el que no entiendes el inglés británico hablado. El segundo motivo por el cual no entiendes a veces a los ingleses es que hay muchos ingleses que la T se la comen. ¿Cómo es esto? Esto es un sonido concreto que se puede llamar stop T o hay gente que lo llama glottal stop. ¿Vale? Que quiere decir un... Bueno, glottal tiene que ver con la garganta. ¿Vale? Entonces un glottal stop es como una interrupción de aire en la garganta. ¿Vale? ¿Cómo es esto? Pues por comodidad muchos ingleses en lugar de decir bottle, botella, bottle y soltar esa T y no llevarla al otro sonido que sería bottle, que es la flat T, de pero caro puro. Hay otro recurso que es me como la T y sonaría bottle. ¿Ok? Entonces, a bottle of water, hay muchos británicos que dicen a bottle of water. ¿Lo habías oído antes? Presta atención ahora a muchos ingleses, a veces la T se la comen. A bottle of water. Very good. Acento británico estándar, hay que pronunciar la T. A bottle of water. Very good. Inglés, americano, estándar, lo hacemos como pero caro puro, bottle, bottle, bottle. A bottle of water. Very good. Y ahí he pronunciado la R del final en americano siempre. Water. ¿Ok? A bottle of water. ¿Ok? Entonces sonaría. Británico. Muchos británicos. A bottle of water. Británico estándar. A bottle of water. Americano. A bottle of water. ¿Ves la diferencia? Bien, pues esto es fundamental para entender muchos acentos. Otro ejemplo. Lara. Better. Muy bien. Oirás a muchos británicos en lugar de decir better, mejor, dirían I feel better. Me como la T y hago como una interrupción ahí en la garganta. Se comen la T y se comen la R del final. Y la R del final por la R que acabamos de explicar. Sonaría better. Better. Repeat. Very good. Británico estándar, better. ¿Ves? Americano, flap tea, sonido pero caro puro, con R del inglés. Better. ¿Ok? Puedes hacer el que más te guste. Pero tienes que entender todos. So, repeat. Better. Better. Very good. Better. Very good. Otro ejemplo, Lara. Por ejemplo, en lugar de decir later, más tarde, dirían I'll see you later. I'll see you later. See you later. 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 Very good. I'll see you later. Británico estándar, I'll see you later. Very good. Americano, I'll see you later. Very good. Bueno, y ahí tienes los dos motivos por el que a veces se complica entender el inglés británico. Bueno, no tengo más tiempo para explicarte más cosas, pero como siempre, atento porque en los siguientes vídeos vamos a explicar más y más cosas. So, thank you very much for watching and I'll see you very soon here, only on Charlie's Way. Y ahora me despido con acento británico. Y esto lo hacen todos los anglopandras. Y esto lo hacen. 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 Y esto lo hacen.